También fue una gestión de la Comisión de Bar y Fútbol Conchillas, por intermedio de la Intendencia Municipal Colonia, pudimos conseguir un profesor que va a venir todos los días, de lunes en realidad, de lunes a viernes, a la plaza acá, al puerto, a dar natación y deporte recreativo a niños de 5 a 15 años de edad. Bueno, esto comienza mañana con el primer grupo y importante recalcar la ayuda de Montes del Plata y de L Corp, que por suerte tuvimos el beneficio de que nos brindaran el transporte, esos van a ayudarnos a pagar el tema del transporte, es cosa de que cualquier niño que quiera ir y que no tenga traslado para la playa, ya sea de Radial, Pueblo Gil o Conchillas, se pueda trasladar y lo importante es que es gratis, ¿verdad? Así que bueno, estamos recontentos porque por un lado conseguimos eso, que muchas veces hay muchos niños que no tienen la posibilidad de trasladarse al puerto y bueno, con eso por lo menos ya cubrimos y nos quedamos tranquilos de que todos los niños que quieran participar van a poder ir y de forma gratuita. ¡Qué genial, eh! La verdad que genial. Contame entonces, si hay algún niño que por ahí, bueno, no se enteró o se quiere acercar, ¿cómo hace? ¿Se acerca directamente a la playa? ¿Cómo hay que arotarse previamente? Mirá, lo que tendrían que hacer es comunicarse con el profesor, que yo si querés te paso el número de teléfono, después vos lo pasás o lo dejás en algún mensajito ahí de la radio, porque ahora no me lo acuerdo la verdad. ¿Se tendrían que contactar con el profesor? Cualquier cosa, si no se pueden contactar con el profesor, se pueden contactar conmigo o si no también directamente ir a la playa. Ellos van a estar todos los días, como lo dije hoy, de lunes a viernes, de 9 a 11, en la playa del Parador La Islita va a ser. Porque bueno, es el lugar que tienen todas las condiciones que requieren tanto para hacer natación como para hacer las otras actividades que vayan a hacer ahí.